El programa institucional de tutorías que respalda la Secretaría Académica Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó un curso de capacitación para los responsables de tutorías de la zona centro sobre el tema Transparencia con respecto al aviso de privacidad, informó Rosadelia Félix Ontiveros. El día de hoy se está capacitando por parte de Transparencia de la Universidad a los responsables de tutorías, a los TAES que son del programa de Iguaz y también a personal del Centro de Apoyo Estudiantil del CAE para dar a conocer el aviso de privacidad y todo el protocolo que se requiere para llevar a cabo esa protección de datos de nuestros estudiantes. Señaló que la universidad cuenta con un sistema de protección de datos personales desde hace mucho tiempo, con base en las leyes federales de protección de datos y debido a la importancia que esta información representa, es muy importante que los docentes al tener contacto con los estudiantes sepan resguardar correctamente la información. Es algo que como universidad ya tenemos, ya tenemos un aviso de privacidad y una protección de datos a nivel universidad, solo que en este momento como el programa institucional de tutorías está dentro del sistema de gestión de la calidad y en la búsqueda de esa mejora continua, bueno también se tuvo que hacer un aviso de privacidad exclusivamente para el programa y de esa manera evidenciar ante cualquier persona interna o externa que protegemos los datos de estudiantes. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 de Sinalo